Ahorita estoy con mis heridas hechos culo Ahorita voy a sacar el mejor 5050 de mi perra vida Y me voy a sacar la puta mierda weon Si o no? Preparándonos para el momento Oh ya lo tienes! Y acá no me voy sin hacerlo weon Este grábalo como si fuese una video parte pe Oh claro todo con estilo Ya está ya estamos grabando grábate a ti A mi alumno a mi alumno Tu número para... Quedó el Lord weon Quedó el Lord weon Te vas de el Lord Ahí, ahí Quedó la luz Quedó la luz Te vas de la luz Quedó lah pa kinda En fin Te vas de la luz Quedó esta es el único intento de ir a esos famos pasión ese fue una subida normal a la mierda ahí está sí levántate si eres bien bacán gracias tú también ¿lo viste? se cayó a la mierda a la mierda a la mierda